Si eres de los que creen, que el final del mundo, está cerca, prepárate. Porque llegó a Campeche United 2011. Lista, podría ser tu última oportunidad de ver a División Minúscula. Sé, sé, sé lo que vas a decir y no lo quiero escuchar. Tengo varias cosas de que arrepentirme, pero eso no te va a cambiar. El otro yo. Respira, mentira, aspira, mentira, respira, mentira y vuelve. Respira, mentira, aspira, mentira, respira, mentira y vuelve. Inside. Corre, corriendo historias y momentos de un amor. Desaparezco horas con segundos, pero... No es difícil hacer si no sirve de nada. Fin de... De donde fueras, ya casi vamos a llegar. Ven, agárrate. De donde fueras, que te he guardado en tu lugar. Un saludo. Here comes the Kraken. Cracket. RATER, y muchas otras más Unin-un-unnite Tour 2011 Sábado 24 de Cepiembre, Salón Estelar Venta de boletos al 9-821-1046.02 Producciones South Music Evento para todas las edades Tienes cosas de que arrepentirme, pero...